Reconocer que si bien ha habido una acción diligente de parte de las autoridades, también yo creo que la oración de muchos grupos nos ha ayudado. Porque cómo cambió esta tormenta que fue debilitándose y nos afectó con agua, pero gracias a Dios no con viento. El que recorrió zonas afectadas después del huracán George, que vio cómo estas vallas metálicas parecían. Así cuando uno toma un papel, una servilleta que la vuelve un disparate entre las manos, así la furia de ese viento convertía esas vallas, esas estructuras metálicas. Uno termina temiéndole a la furia de ese viento. Y si bien los aguaceros hacen daños, como bien decía el director del COE ayer, lo peor no ha pasado. Pero bueno, por lo menos no tuvimos los efectos del viento. Más de 6.000 personas desplazadas, cerca de 933 casas afectadas también. Un muerto, lamentablemente, un miembro del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, que estaba tratando precisamente de quitar una tapa y vino el río y se ahogó. Muy lamentable esta muerte. Pero una vez más, felicitarnos todos, felicitar al gobierno, a las autoridades. Entonces, ya solamente la existencia del COE y un COE que cada vez trabaja de manera más coordinada, de manera más preventiva, es un motivo para felicitarnos todos. Que falta mucho por hacer, es cierto. Pero justo ayer, cuando yo le preguntaba al ministro de Obras Públicas que qué bien que estuvo acá, como decía Julio, junto a todo ese equipo, ayudándonos a servir a la audiencia, a la población. Cuando yo le preguntaba, ¿no era posible haber resuelto esos puntos críticos antes del primero de junio? Ante esa respuesta, hay que guardar silencio. Por una serie de trámites, o sea, por poder corresponder a la transparencia, hacer las cosas como van, no se pudieron hacer tan rápidamente como se esperaba. Y esta tormenta nos afectó precisamente en el segundo mes del inicio de la temporada ciclónica. Así que, a felicitarnos todos y sobre todo las autoridades. Creo que fue muy oportuna esa declaración del año pasado del presidente Danilo Medina, cuando estábamos esperando a Isaac, que dijo, no quiero un muerto por negligencia. Y con esa autoridad que le habló, yo creo que eso se nos ha quedado en la mente a todos. Y todos estamos trabajando más, cada quien desde su espacio. Así que nos felicitamos y a dar seguimiento a las lluvias entre hoy y quizás mañana, por los remanentes del campo nuboso de Chantal. Y estar atentos que la temporada ciclónica termina el 30 de noviembre y generalmente a septiembre es de los meses más activos, finales de agosto y septiembre. Qué bueno que en esta mesa, en este panel, hay diversidad, así como lo hay en la audiencia, sobre un tema al que se refería Julio. Yo entiendo perfectamente su enfoque, pero difiero de él en algunos aspectos. Y qué bueno es que esto es así. Y es con el tema referido al aporte de crédito de Banca Solidaria, un anuncio que hizo la funcionaria Mayra Jiménez para mujeres que están en el trabajo sexual. La idea es que estas mujeres puedan dejar ese oficio y puedan dedicarse a algo que sepan. Estilistas, montar un salón de belleza, hacer reposteras, hacer manualidades o cualquier pequeña empresa para la cual puedan prepararse. Que ahora, gracias a Dios, hay muchos cursos en Infotep y en otras instituciones. Julio destacaba que quizás, bueno, primero al hablar de trabajadoras sexuales no podemos hablar de un grupo homogéneo, como siempre. Hay gente, verá, seria y hay bandidos ahí, igual que entre los periodistas, los médicos, los abogados, o sea que no podemos generalizar. Julio destacaba, muchas mujeres caen en este oficio por una expectativa de altos ingresos. Y yo creo que sí, lo que se gana en el trabajo sexual no se ganaría en un empleo y quizás tampoco en una microempresa. De lo que difiero es de que no creo que mucha gente de esa haya tenido otra opción. Mi enfoque en torno al trabajo sexual ha cambiado después de entrevistar a trabajadoras sexuales, hombres y mujeres, y a líderes de la comunidad que trabajan con ese segmento de la población para orientarlos. Con el objetivo número uno, evitar que sigan en eso, tratar de que busquen otra opción de vida. Y número dos, si van a mantener ese oficio, que se cuiden de las enfermedades de transmisión sexual, que son mucho más que simplemente el VIH y SIDA, que es lo que más le prestamos atención. Cuando uno lee el libro, ríe en mis labios, llora mi alma, uno termina llorando. El factor común entre 15, 18 mujeres dedicadas al trabajo sexual, entrevistadas por la autora de este libro. Primero, un hogar disfuncional. Mujeres que se criaron con la abuela, la tía, no tenían hogar. Había un testimonio que a mí ya lo leía hace un tiempo y se me quedó grabado. Una mujer que dice, yo y un animal éramos los mismos. Yo estaba en el campo, no pude ir a la escuela, iba un día a la semana quizás porque tenía que trabajar en el campo. Y cuando no hacía el trabajo en el campo como debía ser, me caían a palos. Dice, yo no supe lo que era un cumpleaños, una foto, un bizcocho, regalos, nada. Ella fue saltando de casa en casa, al final la violó el padrastro y cuando se lo dijo a su madre, a su madre biológica, o sea, la madre vio en riesgo la relación con ese hombre que la mantenía, la relación amorosa, ese hombre que ella amaba y sencillamente la votó. La muchachita tenía como 13, 14 años, fue rodando, vivía en parques, dormía en parques, terminó relacionándose con un hombre. Muchas de ellas ya a los 17, 18 años tienen dos o tres hijos. Entonces un hogar disfuncional uno lo ve. La mayoría de ellas han sido violadas, abusadas por miembros de la familia o relacionadas con la familia. Y otro factor común que vi por lo menos en esas mujeres entrevistadas en ese libro y las que yo he entrevistado directamente en mi rol de periodista es que tienen dos o tres hijos con 17 o 18 años sin un padre que se haga responsable. Y la mayoría de ellas dicen que se ven obligadas a seguir en ese oficio aún con el riesgo que corren pensando en sus hijos. ¿Tienen otra opción? Podría ser. ¿Están ahí porque les gusta? No creo. Yo creo que ahí Julio recordaba un rol muy difícil que era lavar ropa con las manos. O sea, yo llegué a ver mujeres con heridas ahí en los dedos del agua, del jabón de cuava, de estrujar la ropa. O sea, era un oficio muy difícil. Pero eso aún con lo difícil que era en esa época, como bien dijo Julio, que no habían lavadoras, que ahora es diferente. No se compara con el oficio de ser trabajadora sexual. Yo oí el testimonio de una mujer que le daban cocaína encurazado para que pudiera aguantar y pudiera tener relaciones con 20 clientes en un día. Mujeres que eran golpeadas con hombres que tenían esa fantasía. O sea, el hombre se excitaba dándole golpes a la mujer y ella no podía aceptar otra. O sea, tenía que aceptarlo encerrada en una habitación. Muchas de ellas le hacen lo que le llaman cubos. Lo obligan a tener relación sexual y luego al final no les paga. Se ven en situaciones de riesgo. Hay algunas que han sido heridas de balas. O sea, es un oficio nada fácil. ¿Quieren mantenerse ahí? No. Entonces, yo aprovecho esta noticia de parte de Banca Solidaria de ayudar con recursos a trabajadoras sexuales para que puedan convertirse en microempresarias. Entonces, aprovecho este enfoque válido que hace Julio, que hay muchas mujeres que no dejan el oficio porque no van a tener estos ingresos en otro oficio. Para que tengamos la oportunidad de escuchar a personas que han trabajado con ellas. Como Jacqueline Montero, que es la líder de Modemo, el Movimiento de Mujeres Unidas. Como la doctora Marta Arredondo, de Amigas Siempre Amigas. Que ha trabajado no solamente con las trabajadoras sexuales, sino también con los trabajadores sexuales. Ustedes saben que ha afirmado la doctora Marta Arredondo, que es terapeuta y sexóloga. Ella ha encontrado entre una población, dicen algunos que hay cerca de 20 mil trabajadores sexuales hombres. Pero eso no está en estadística. La doctora tampoco lo afirma porque dice que aquí hay un subregistro de eso. Pero ella dice que en ese segmento de la población de trabajadores sexuales hombres ha encontrado maestros. Maestros que no han encontrado trabajo en las aulas. Y profesionales que no solamente tienen una licenciatura y una maestría, sino también un doctorado. Dice ella que ha encontrado profesionales que se cansaron de buscar trabajo. Que no encontraron trabajo en otro sitio y sencillamente se fueron a un centro turístico. Usted va a Bávaro, va a Boca Chica, va a Puerto Plata, Sosúa, Cabarete. Y un hombre fácilmente puede vivir, si tiene ciertas condiciones, por su cuerpo con el oficio de trabajo sexual. Que es agradable, que a la gente le guste. Yo creo que no. Yo creo que cualquiera de nosotros sabe. Es que una mujer, por ejemplo, que ame a su marido, que disfruta una relación sexual con su esposo, su compañero, con su amante. El día que tiene un dolor de cabeza, el día que no le apetece, se siente violada, se hace una relación aún con el hombre que ama a disgusto. Imagínense una mujer o un hombre que tenga que tener relación sexual por dinero. Yo creo que no es un oficio fácil. Y Julio, ojalá que podamos debatir esto ampliamente, porque ahora se habla desde una zona rosada, que fue una iniciativa de una diputada, pero hay muchos que se oponen a eso. El procurador imponiendo multas. Y muchos que dicen que eso no es solución, poner multas. O sea, es un tema que hay que debatir abiertamente. Esa diputada Mingyete que busca oficio, ahí en San José de Ocoa, que mucha papa puede arrancar y dejar la diputación. ¿Cómo voy a proponer una zona de tolerancia? Una zona rosada. Y yo te digo, yo no sé cómo tú no opinas. Yo creo... Escúchame que me meta en tu... No, hombre, estamos hablando todo. No, porque yo creo... Yo siempre he dado desacuerdo con eso. Exacto. Yo creo en la formación religiosa. En la formación moral. Formación de fe, formación del catecismo, formación de valores, formación de todo. No me digas a mí. Mira, yo en el periódico El Sol hice muchos reportajes sobre los cabareces. Yo iba al tronco. Yo iba a la peseta. Yo iba a Agua Fría. Yo iba a donde Nancy. Yo iba a muchas casas de cita. Mira. ¿Dónde Herminia? Dónde Herminia. Pero ahí van de pájaros y de mujeres también. Sí, lo homosexual es que la palabra pájaro es muy despectiva. No, maricón, entonces. Peor, peor, Merton. Pero no hay un ser humano detrás de esa persona con esa opción sexual. No, 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 no. Pero déjame mi comentario. Sí, pero te pido. Déjame incidentarte tus comentarios para decir... Déjame respirar de uno al diez. En el lugar donde Nancy, tú iba, veía una galería de mujeres que podían participar en reinado de belleza. Porque no encontraban marido. Porque no encontraban hogar. Querían estar ahí por la producción de dinero que tenían. Ay, Melton, por favor. O porque son vagabundas. Ay, Melton, por favor. Pero espérate, escúchame. Porque tampoco... Ahora vamos a echar al suelo a las mujeres serias del hogar. Pero qué es ser vagabunda. A las mujeres que forman hogar. Tú sabes lo que es un hogar. Y todo lo que significa el fuero de un hogar. El fuero de una casa. Para yo estar tolerado ese tipo de cosas. No. Yo no soy ladrón. Yo no soy atracador. Porque el atraco me da más a mí. Ah, no. La desigualdad social. Mucha es que no quieren trabajar. Hay otra que por necesidad, cierto. Pero tú ves a alguna mujer y dices, ven acá. ¿Por qué esta muchacha? Pero si se va de este pueblo. Hay un matrimonio muy bueno. Pero no, no lo quieren. Quieren seguir vagabundeando. Digo yo. Háblame de la formación. Formación del hogar, del paternalismo. Sí, del hogar, de los padres, de las madres. Melton, ¿de qué formación estamos hablando? Cuando hablamos de mujeres que como niñas se criaron solas. Porque la mamá se fue a trabajar a Estados Unidos. El hombre se casó una y otra vez. O vivía una u otra vez. Vivía con mujeres, unión libre. Y ellas eran rechazadas por madrastras. Si eran expulsadas de la casa y estaban sin hogar alguno. ¿De qué formación me estás hablando? Bueno, pues vamos a llenar esto de lupanar entonces. María Elena, nada justifica la prostitución. Claro. Nada. Es decir, aunque sea marginada, que fuese lo que fuese. Coma tierra. Es decir, hay miles de formas. Y en eso yo estoy de acuerdo con Julio. Y preserve su moral. Hay miles de formas de que una gente que siente que sus hijos están pasando hambre. O que ellos están pasando trabajo. De tú buscar opciones alternativas que no sea. Ni robar, ni matar, ni vender tu cuerpo. Claro. Sabiendo que es una cosa mal hecha. Nos quieren estudiar. Tú les preguntas a ellas y a ellos. Porque yo he hablado con los hombres y mujeres. Y ellos son víctimas, yo creo. Y hay que orar por ellos. Oye, yo le he preguntado, Eury. Pero no. ¿Oral? Si tus hijos se inclinaran por este oficio, te gustaría jamás, jamás. Entonces, ¿sabes que están haciendo algo mal? Pero ¿qué formación le da él? Óyeme, Jacqueline Montero, Eury, era una trabajadora sexual. ¿Quién? Jacqueline Montero. ¿Y qué es Jacqueline Montero hoy día? Líder de ese grupo, buscando que esas mujeres dejen el oficio porque sabe que no es conveniente. Pero las que están, hay que darle seguridad porque se están enfermando de VIH, SIDA, del virus de papiloma humano. Y oportunidades. Exacto. Pero mientras tanto, hay que darle recursos. ¿Cómo esa muchachita de 18 años mantiene esos tres niños que ella tiene sin un padre responsable que se haga cargo de eso? Y sin padres ni abuelos. Y por la salida no es la prostitución. Porque cualquiera de nosotros tiene una hija embarazada, adolescente, y se hace cargo del niño. Pero en esas mujeres no. Pero en la salida no es la prostitución. Porque tú mismo lo dices. A un hijo, ella le pregunta, ¿tú quieres que yo me prostituya para mantenerte? Y le va a decir que no. Dicen que no. Asume muchos riesgos. ¿Tú crees que un tipo que sale a matar y que para mantener el hijo, el hijo le pregunta, papá, vente a robar para que me manteca? Vente a tracar. Yo conversé con uno, hombre. Ejercía el trabajo sexual en Bávaro. De Jaina, precisamente. Regresa a Jaina con 70 mil pesos. Que logró. Pero intentó dejarlo. Luego volvió porque no encontraba trabajo. Ayudaba a su mamá que estaba enferma. A su hermana. Pero mira, Eury, ya dejó el oficio. Y tiene un grupo también que ayuda a trabajadores sexuales con el mismo objetivo. Quieren que dejen ese oficio. Y si no lo dejan, que se cuiden. Pero mientras tanto, no podemos esconder la cabeza como el avestruz. Está esa realidad y hay que proteger. Y lo de la multa, eso no es solución. Multar a los hombres que van a buscar ese servicio del trabajo sexual no es una solución. ¿Tú sabes lo que me dijeron los trabajadores sexuales hombres? Que entre sus clientes la mayoría son mujeres casadas. Mujeres casadas que van a realizar una fantasía que no pueden realizar con sus maridos. No estoy inventando yo. Eso lo dijo ese líder de trabajadores. ¿Cómo trabajadores sexuales hombres? Que hay trabajadores sexuales hombres. Según el COIN. Si quieres llamarle así. ¿Postitutos? Sí. O sea, hombres que están para eso. Este mundo se odió. Bueno, es el mundo que hay que ver, Milton. Que no podemos esconder. Hay que cambiar, Marielena. Hay que cambiar. Para terminar. Habla también de la formación religiosa. Habla también de la formación religiosa. Sí. Pero cuando tú termines. Sí, que el lunes, a propósito. Porque la iglesia, en ninguna de las iglesias le dicen a nadie que se prostituya. Claro, que hay que no. La predicación siempre es buena y divina. Y oye, no te está hablando uno que no es asido a estar en las iglesias. Pero soy católico, lógicamente. Pero yo siempre, por eso yo creo también, en los colegios de formación religiosa. Porque le predican, le predican el desarrollo humano. Humano. Y tú que eres especialista de eso. Tienes incluso un programa de eso. No sé. No. ¿Cómo se llama? No apoye que esas mujeres hagan eso. Yo no lo apoyo. No apoyo en ningún sentido el trabajo sexual. A lo que invito, y mi comentario vino, porque difiero de Julio. O sea, Julio tiene, y muy válido, el enfoque. Hacen el trabajo sexual por unas expectativas de altos ingresos. Y es válido. Yo invito a que analicemos ese enfoque, que es muy válido. Y mi enfoque es, a veces no tienen otra salida. Son dos enfoques diferentes. Vamos a escuchar la opinión de la gente y la opinión de los expertos más adelante. Mientras tanto, quiero saber si Melton Eury, Julio, van a poner su cintita negra. Melton, vas a poner tu cinta negra el lunes. Lunes negro han convocado un grupo de evangélicos y cristianos en protesta por la designación del embajador estadounidense en el país. Yo no estoy de acuerdo con él, pero quien lo haga, bueno, que proteste de la forma que quiera. Los ministerios evangélicos y la red pastoral invitaron a todos los dominicanos a que pongan una cinta negra en el vehículo. Yo no voy a poner una cinta negra el lunes. Ellos dicen, como ellos dicen, no están en contra de él, de la persona. No, están a favor. No, en contra de él no. Dice, dice. Están en contra de lo que él hace, lo mismo que yo decía. Bueno, la embajada americana sabe el riesgo que corre con el crédito en un país que no se admite eso. El gobierno no debería aceptarse. Lunes negro, ¿por qué? Porque ellos dicen que este embajador se va a encargar de promover sus creencias de género en el país. ¿Quién dice eso? Dicen los ministerios evangélicos y la red pastoral. Vamos a escuchar a estas personas. Buenos días, adelante. Buenas. Buenos días, adelante. Sí, buenos días. Nos habla más alto, por favor. Buen día. Buenos días. Concediente a lo que estaba hablando María Elena, acerca de la prostitución. Yo soy de la que entiendo que el que una mujer no tenga un esposo y no debe de meterse a la prostitución porque hay muchos trabajos que son dignos. Además de eso, si nosotros vamos a ver eso así, todas esas adolescentes que hoy día lo que quieren es buscar marido y una vida fácil, entonces se van a meter también a esa vida. Porque van a salir embarazadas y van a seguir haciendo eso para que de esa manera ya mantener a sus hijos. Entonces nosotros no podemos, como un país como este, que se ha ido a la deriva, apoyar esas cosas porque las mujeres pueden hacer el trabajo digno. No tienen que buscar hombres para mantener a sus hijos. Llame todos los días, doña. Muy buenas. Gracias por su aporte. Sí, buenos días, Julio. Sí. Mira, Julio, yo que casi nunca estoy de acuerdo con Merton. Estoy 100% de acuerdo con eso que él dijo ahora. 100% de las mujeres. Oye, las mujeres no quieren formar hogar porque tú sabes el sacrificio que eso. Es mucho más fácil andar haciendo lo que sea, ¿verdad? Sacrificio. Es que es un sacrificio y no lo quieren hacer. Lamentablemente es así. Es como dice Merton. Buenos días, adelante. Sí, buen día para el equipo del Sol de la mañana, Julio. Sí. Usted sabe que Villahuana, en la parte de la José Jesús Ravel, era una zona de tolerancia desde cuando Trujillo. Sí. Entonces, ¿qué pasa, Merton? Que ya esa zona, todos esos cabareces viejos que existían por todas esas áreas, no existen. Un socarrandal. Lo que hay es Dream, en esta parte de donde está San Bill, hasta la, por ahí, por donde está la esquina de la Mez. Sí. Entonces, el Arravelo con Juan Geraso, desde ahí hacia la San Martín, todo eso era zona de tolerancia, en los tiempos de Trujillo, te estoy explicando. Pero la zona de la Moca, Américo Lugo, María Montez, ya por ahí queda poco cabarece, Merton. Porque, dígame usted, una niña que le ofrezca un servicio a un adulto, sin ningún tipo de protocolo, ni citación, ni nada. Estas niñas ahora andan de menores, de Zacatá, como se le dice en los barrios, ofertando sus servicios sexuales a dietas y sinietas. Pero es lamentable, ojalá que el Estado pueda seguir dándole apoyo a estas personas que vivan de este servicio. Cómo no, gracias, gracias. Buenos días, adelante. Sí, buenos días, Julio. Adelante. Estoy llamando para que vean lo que nos ayudan, pues, Villa Elisa, Agua de la Palma, el Papayo, la carretera, que no sirven los vehículos. Nosotros están destruidos, eso es Montecristi. Que no tenemos senador, no tenemos a nadie. Sí, a ver si Danilo Medina hace algo, ya que siempre está ayudando a los más necesitados, que nos ayuden. En Montecristi, repítalo. A usted, Agua de la Palma, la entrada de Punta Rusia, la playa. ¿En Montecristi? Sí, Agua de la Palma, el Papayo, la carretera, está detuida, Julio. Cuando cae un ching de agua, no se puede caminar por ahí, ni vehículos, ni nada. Bueno, pues, gracias, gracias a usted por esta llamada y nos vamos con la pausa. Buenos días. Buenos días, Julio. ¿Cómo tú estás? Muy bien, Ramón. Tú sabes que hay algo, Julio, que a mí me preocupa. Tú sabes que el gobierno, la reserva del Banco Central, está en 4 mil millones de dólares. Tú sabes que ha aumentado el turismo en este país. Y ustedes saben que la zona franca ha mejorado. Y la situación económica ha mejorado. No veo por qué razón. La prima del dólar está en 42. Yo entiendo que hay que hacer un esfuerzo para que esa prima vuelva a su sitio, a 37, como estaba. Porque eso sí beneficia a los pobres en aquel sector. Que lo único que le interesa es que la prima siga subiendo para ello beneficiarse, para perjudicar a la mayoría. Y eso no puede ser. Muchas gracias y que Dios te bendiga, Julio. Bien, pues gracias, Ramón. 8, 5 minutos. Cambio y fuera Mauricio.